Y es que precisamente hace 57 años fue construido el puente Belice. Su situación actual es crítica y según expertos es urgente darle mantenimiento. Con una construcción de 57 años el puente Belice cada vez es más vulnerable y su estructura podría haber llegado al fin de su vida útil. Este puente diariamente debe soportar el constante incremento del tránsito y según el experto Jorge Mario González, el transporte pesado cada vez es más recargado y contribuye al deterioro del puente. Es urgente su mantenimiento o reconstrucción. Y el puente ya sobrepasó el diseño de carga para el cual fue construido. El metal siempre se fatiga, va con el tiempo. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es reforzarlo. Me debería decir que tendríamos que reforzar tanto las estructuras longitudinales como las transversales y tal vez con más urgencia reforzarlo estructuralmente para que sea sismorresistente. El experto indicó que la inversión necesaria para el mejoramiento del puente debe ser considerable, tomando en cuenta que se debe tener un mantenimiento periódico y a largo plazo si se prevé continuar utilizándolo. Utilizándolo.